Hoy les narraré una experiencia sobrenatural que he vivido hace apenas unos días, se trata de mi más reciente viaje astral, estando en mi casa en mi habitación en plena calma y con los ojos cerrados empecé a escuchar sonidos probientes de mi computadora personal como si fueran señales que me atraían a otra dimensión, intenté incorporarme y abrir los ojos pero no me fue posible, entonces de repente sentí como mi cuerpo se elevaba lentamente, me vi flotando y sentí como yo salía de mi cuerpo hacia otro plano, pude distinguir otro ambiente con sonidos y colores intensos, mi cuerpo levitaba y avanzaba lentamente en un ambiente fascinante con una mezcla de miedo y emoción, cuando de repente entre las nieblas se dejaba ver una figura de un ser de aspecto humanoide con cabellera platinada que parecía amigable, junto a él había una pequeña nave o cápsula donde fue introducido automáticamente sin cruzar palabras todo de una forma mental, una vez yo dentro de esta nave empezó a hacer un recorrido a una velocidad increíble, yo iba sentado en un asiento individual al frente y había una ventanilla con un cristal que me permitía observar el exterior y comenzó para mí como una película en la cual aparecían personas atrapadas en diferentes planos, algunos sufriendo, otros felices, otros indiferentes, también logré ver seres diferentes a nosotros, al parecer nadie hablaba, la comunicación era telepática, aparecían paranormos de destrucción, animales muriendo, personas siendo abusivas, una mezcla de situaciones confusas, pareciera como si hubieran llamado para ser informado de lo que nos espera en un futuro no muy lejano, comencé a sentir mucha presión en mi cabeza y angustia y pedí regresar, como si alguien me hubiera escuchado, entonces empecé a sentir una sensación de calma y desperté en mi habitación como si nada hubiera pasado, seguramente pocos creerán esto y muchos me criticarán, pero estoy acostumbrado a ello, es imposible vivir estas experiencias y no transmitirlas, creo que son mensajes para la humanidad y siento que soy un medio para comunicar estas experiencias, los cambios que se avecinan son abruptos para algunos que pueden ser escalofriantes y para otros simples alucinaciones, pero debemos estar preparados porque nuestro salto cósmico está a punto de comenzar, este viaje es uno de los muchos que he tenido a lo largo de mi vida, es un gran don que se me ha regalado y lo pongo al servicio de la humanidad para comenzar el gran cambio de conciencia que se requiere en estos momentos de caos, por lo que atraviesa nuestro planeta. ¡Gracias! ¡Gracias!